Noviembre es el mes de registro extemporáneo, esto para niños mayores de seis meses. A partir del día primero empezamos con la campaña de registros gratuitos para personas de escasos recursos y igual también para las personas que deseen casarse. Estamos presentes preparados para esta actividad ya. En todo el estado y obviamente concretamente aquí en Lázaro Cárdenas, nuestro director Cuauhtémoc Ramírez Durán así nos ha dado las indicaciones de que aquellas personas que no hayan registrado sus hijos y que tengan más de seis meses y que sean de escasos recursos, les hagamos el trámite gratuitamente. Obviamente con los requisitos que debe tener, debe tener lo que les pide la Secretaría de Salud, una constancia y existencia cuando ya son de registro, cuando ya cumplieron los seis meses y obviamente los requisitos de trámite de los padres que es común. De la misma forma, el registro civil estará realizando aclaración de actas el 26 de noviembre. Fíjate que el día 26, para todas las personas también que deseen y que sean también de escasos recursos y que tengan algún problema con su aclaración de acta, que obviamente vamos a tener ese evento el día 26. Empezamos a las 10 de la mañana en el Palacio Municipal, en la planta baja del Palacio Municipal. Que tengan los nombres con averviaturas, que haya sido un error ortográfico, que sean ilegibles los datos de la ubicación de los libros o de la propia acta. Son ciertos requisitos que debe de llenar la persona también para que sea aclaración de acta. La demás tendría una rectificación de acta, que es una cuestión muy diferente entre aclaración y rectificación. También habrá oportunidad para quienes quieran casarse si viven en unión libre. También igual para los matrimonios, esas son las personas aquellas que tengan más de dos años y que obviamente comprueben que tienen un hijo en común, podrán también celebrar el matrimonio con ellos. O sea, forma gratuita, forma gratuita. Hasta que se termine el mes de noviembre y que no dejen de pasar, porque la gente generalmente aquí en Lázaro Cárdenas somos un poquito morosos en cuanto a hacer nuestros trámites que nos corresponden hacer y obviamente el acta de nacimiento es necesario para todos. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.